Para hablar sobre esto, porque además ha sido nuestro colega que ha tenido la oportunidad de publicar en primer lugar hoy muy temprano en la mañana y a partir de allí empezaron todos los medios a difundir lo que había sido esta carta que estamos viendo ahora, textual, allí está y vamos a verla con la firma de Florencio Randazzo. Nos referimos a Pablo de León, quien está en línea ahora con nosotros y a quien saludamos, querido colega y amigo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo anda, querida colega? Un abrazo. ¿Cómo estás? Bueno, impresionante esta carta, ¿no? Digo, la verdad es que me parece que había muchos que no esperaban esta reacción de Florencio Randazzo que no es para nada habitual, por lo menos en el peronismo y mucho menos en los últimos tiempos. Esta historia de que en el peronismo hay una conducción y hay que acatarla está mucho más profundizada con el kirchnerismo. Nadie puede imaginar en el señor kirchnerista que alguien le diga que no a Cristina y Randazzo lo hizo porque lo sorprendió con una formulación y presidente y Carlos Zanini dice que aparte de Carlos Zanini era el padrino de la candidatura presidencial de Randazzo. Entonces Randazzo sintió muy mal con esto, muy molesto y decidió rechazar el ofrecimiento de ser el único candidato a gobernador. ¿Qué hizo Randazzo? Habló varias veces en el día con ella y en la última vez cuando le comunicó que no iba a aceptar porque le había pedido un tiempo, algo que tampoco la gente le pide a Cristina, dame un tiempo para pensar. Randazzo se sentó en su casa de Gonet, La Plata, escribió un mail, escribió una carta que escaneó y se la mandó por mail que es la que vos acabas de leer. Ese fue el suceso de cosas y bueno, habíamos pensado con tu producción en hacer un Skype y estar hablando pero la realidad me lleva a que en este momento esté en la Casa Rosada porque Aníbal, porque vinimos a averiguar, a hablar con los protagonistas y Aníbal Fernández, después de pasar por un motivo de estar con la presidenta y con Julián Domínguez y Fernando Espinoza se vino robándote para acá para comunicar todo esto, intentar, en un término que voy a usar en la nota que estoy escribiendo para el diario de mañana que es desrandarizar el día. Desrandarizar el día. Exactamente, quitar de la escena a alguien que le dice que no a Cristina y decir, bueno, el que quiere competir en las PASO se anota y compite. Entonces, bueno, esto cuando nos preguntamos, entonces esto implicaba que Randazzo puede competir cuando usted a la mañana dijo que no era candidato a nada. Bueno, ahora finalmente parece que puede ser candidato a lo que quiera porque evidentemente les cambió el foco de la historia. Claro. Vos sabés que hace un ratito con Albino Aguirre aquí analizábamos esa foto que tuiteó Florencio Randazzo desde Olivos con los otros dos precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y yo le preguntaba a Albino si no ha tenido que ver también esto de abrir el juego y decir, bueno, todos los que quieran venir a competir a la provincia, háganlo. Si no ha tenido que ver, decía, con una de las grandes críticas que hubo a partir de la decisión de que la fórmula fuera Scioli-Saneda y hubiera una sola fórmula, la que plantearon muchos, incluso kirchneristas de larga data, diciendo, bueno, nos dejan sin oportunidad de votar a otro que no sea Scioli. Sí, pero fíjate una cosa, el único que se reveló, por lo menos de un modo contundente, fue Randazzo, que en la cara de la propia presidenta le dijo, no, Cristina, yo dije, yo, candidato a otro presidente o nada. Entonces ahí había algo que no se pensaba nadie. Nadie estaba esperando un no de Randazzo, una mala lectura y te diría que un mal arranque de Sanini en su rol de vicepresidente. Realmente, porque lo primero que hizo fue decirle a Cristina, no, el flaco va a aceptar, se baja, no tengas problema, y Randazzo se le plantó a Cristina y le dijo que no. Pero en el peronismo hablan todos mucho, en la privada, en las reuniones, pero nadie se le planta a ella. Nadie le dijo, no, queremos las pasos sí o sí. Entonces, evidentemente, fue un día agitado en el cual la presidenta tuvo que recular, yo creo, más preocupada por el lío interno que por afuera. A la afuera no le importa mucho y el tema de dominar la escena, a Cristina le encanta desde lo político, pero en ese momento Randazzo, uno de sus ministros, hay que recordar que los ministros los eligen los presidentes, no son de cargo electivo, sino que ella eligió un ministro que finalmente terminó cambiando la escena política en un modo impensado. Sí, Pablo, ¿cómo juega para Randazzo y su futuro político esta decisión tomada? Porque imagino que en todos los cónclaves que hubo, con su mesa chica, con los más cercanos, con su familia también, por qué no, consultándolos acerca de qué hacer, debe haber habido posiciones bien diversas, algunos que le habrán dicho, agarrala o la fuerza que te están haciendo, finalmente la gobernación de la provincia de Buenos Aires, otros que le habrán dicho, volvete a casa. ¿Cómo juega en el futuro político de Randazzo esta decisión? Mira, yo estuve hace un rato, hasta antes, en la conferencia de prensa de Aníbal, en las oficinas de Randazzo, reinaba el tema de, nos vamos a casa, nos quedamos hasta diciembre acá, aceptamos un destino de estar guardados, y el perfil bajísimo, y nos vamos a casa, y no tiene nada de malo volver a casa, los cargos en la política no son eternos, todo este discurso estaba dado desde la gente de Randazzo hasta hace un rato. Ahora resta ver qué va a hacer, qué va a hacer, ahora, con que se habilitó esto, renueva. Y a mí me parece que hay un detalle interesante que pasó desapercibido en la cita que hizo en la conferencia de prensa que hizo Aníbal, que fue esto de, el que reúna los avales, hay que ver quién le da un aval ahora a Randazzo para ser candidato, ¿por qué presentar avales? ¿Quién le va a dar un aval a Randazzo hoy en día para competir? Nadie, porque es un hombre que desafió a la presidenta. Sí, además Pablo pensaba también, en cuanto a, aparte de sus argumentaciones, que tienen que ver con sostener la palabra, con ser un hombre que no borra con el codo lo que escribe con la mano, la verdad que lo dejaría bastante mal parado, sí, digo, independientemente de los dichos de Aníbal Fernández en su conferencia de prensa, que está abierto el juego para todos los que quieran competir, decide volver a competir en esa competencia grande, abierta en la provincia, ¿no? Hoy, más allá de que algunos peronistas te decían, y vos lo sabés, Lorena, porque vos también te reunís, vos hablás, vos también caminas mucho con gente de la provincia de Buenos Aires, te decían, esto no es el iluminismo, esto no es que alguien dice algo y todos aceptamos, pero nadie se queja. Yo creo que Randazzo hoy no tiene margen para presentarse. ¿Quién va a votar a Randazzo? Y como te decía, decían, ¿quién va a ir a avalar a Randazzo para ir a una competencia? A mí me parece que estar en contra de la formulación y Zanini es estar en contra de ella, esto es así. Es muy impresionante lo que ha pasado, ha sido un viraje para algunos inesperado, para muchos sorpresivo, para el propio Florencio Randazzo, claramente, porque no esperaba que la jugada fuera de esta manera. Y además en tiempos, Pablo, en los que la política está yendo muy rápido, ¿no? Digo, tampoco es un margen pensado o que pueda tener en su cabeza Florencio Randazzo el hecho de decir, bueno, está bien, espero cuatro años y dentro de cuatro años veo qué hago y me presento por afuera, por adentro del peronismo, con otras circunstancias. La política va muy rápido en estos tiempos. Sí, sí, pero a mí me parece que Randazzo, salvo que haya alguna jugada que uno no la tiene demasiado clara, no va a tener mucha suerte en lo inmediato en la política, porque era una cuestión, todos sus militantes o toda la gente de sus distintos locales y que adhirieron a la candidatura de Randazzo, eran muy kirchneristas o son muy kirchneristas. Es muy difícil que alguien hoy en día entre Randazzo y Cristina acepte que Randazzo es más kirchnerista que ella. Es difícil, ¿no? Digo, si vos sos un militante kirchnerista, difícil que le elijas a él por sobre Cristina. Más allá de que puedas considerar, no, ella estuvo mal, por qué no le habilitó la PASO. A mí me parece que se va a terminar quedando sin sustento. Habrá que ver cuál es la razón por la cual Randazzo elige esta historia. A mí me dicen que Randazzo no soportaría ver los hospitales como están, que no soportaría un presidente que sabe que le dijo de todo. Imaginemos a Cioli presidente con un gobernador, el que le dijo, sos satélite de Clarín, empleado de los monopolios, que no le diera ni la plata para los docentes. Una convivencia no muy amable. No muy amable y complicada. Hay que ver, porque también él se metió con el tema de los trenes, que era un flor de problema, y vimos los accidentes y los conflictos con los gremios. Así que no es delicado lo que está haciendo ahora. Cuesta pensarlo. Va a haber que andar muy cerca de Randazzo para ver cuándo se le puede sacar algo por mentira, verdad. Pablo, muchísimas gracias. Pablo Deleu, nuestro querido colega y amigo, respetado por sobre todas las cosas. Gracias por este rato de conversación. Gracias a vos por llamarme. Un beso. Un gran cariño. Chao, hasta luego.